La playa artificial de San Juan del Urigancho no es más que otra cosa, una piscina gargantuesca con arena fina y ladrillos, acumulado a sus lados adyacentes, con un costo aproximado de 145 mil soles, no tendrá olas ni filtros, pero aún así se la etiqueta como playa artificial. El emprendimiento del Estado mediante el estatismo tiene como destino el fracaso, no se aprende del pasado, el legado interventor de Velasco, Belaúnde y Alan García mediante fórmulas socialistas continúa, lo peor, se financia con el dinero de los impuestos de todos los peruanos, para privilegiar a un sector y excluir al resto. Mientras esta iniciativa no sea privada, es gasto público innecesario, aumento de los impuestos y el costo de vida de todos, más mercantilismo, más corrupción, más lobismo, más clientelismo y de IAPA nuevos caviares viviendo de las preventas que genere este despropósito populista. En un país tercermundista como el nuestro, hace falta darle prioridad a las obras públicas para que dinamicen la alicaída economía que padecemos, paralelamente para destrabar el terrible tráfico terrestre, así como puentes peatonales, pistas o sus respectivas reparaciones, carreteras, túneles y bypases, etc. El terreno de dicha construcción pudo servir para que el sector privado invierta y genere trabajo para dicha zona, de esa manera se mitigarían los índices delincuenciales y de desempleo. La politiquería en acción campea en un mundo de demagogia y populismo, los ciudadanos sumidos en social confusión terminan aplaudiendo al mismo estilo del circo romano.